La diputada autonómica del Partido Popular de Castilla-La Mancha, María Gila, ha preguntado este martes al gobierno del PSOE y Sumar por qué protegieron a Íñigo Errejón cuando sabían, dice, de sus actitudes y de las denuncias por acoso que pensaban contra él y ha afirmado que este caso acaba con la credibilidad del discurso feminista de la izquierda española. De esta manera se ha pronunciado la diputada popular que en su comparecencia ha recordado, como hace unos días, los informativos sabrían con las noticias sobre las acusaciones de presunta violencia machista del portavoz de Sumar que habría sido denunciado por diferentes mujeres. Unas denuncias que afirma que ponen en muy mal lugar al presunto autor y a la credibilidad de los partidos políticos que lo amparan, ya que insiste en que lo sabían desde hace mucho tiempo y no hicieron nada. Denuncias de diferentes mujeres contra Íñigo Errejón por actitudes machistas e incluso de acoso sexual, que ponen en muy mal lugar no solamente al autor de estos comportamientos, al presunto autor de estos comportamientos, sino también a los dirigentes de los partidos políticos por los que ha ido pasando. Más Madrid, Podemos y Sumar. Y detrás de todo esto hay una cosa que nos preocupa especialmente y es si estos dirigentes conocían de estos supuestos comportamientos y los han ido callando y tapando hasta el momento. La diputada del Partido Popular también ha cuestionado hasta dónde llega la sombra de la corrupción que rodea Sánchez en su entorno familiar o en el gobierno, añadiendo que en el Partido Popular están cansados de que España sea noticia y escaparate de corrupción e hipocresía y cansados de que quienes hablan en nombre de las mujeres sean los que legislen leyes como el solo sí es sí. Desde luego, esta actitud no es más que un ejercicio de hipocresía de la mal llamada izquierda feminista. Parece ser que el hermana, yo sí te creo, esto no vale en precampaña electoral. A estas alturas, los españoles y los castellanomanchegos también nos preguntamos hasta dónde llega la sombra de la corrupción que cerca al señor Pedro Sánchez en su entorno familiar más cercano y también en el propio gobierno. Desde luego, desde el Partido Popular estamos cansados que España sea noticia y escaparate de corrupción e hipocresía. Y estamos cansados de que quienes hablan en nombre de la mujer sean precisamente los que legislan con leyes como la ley del solo sí es sí, que permite que condenados por delitos sexuales puedan ver reducidas sus penas y en algunos casos salir a la calle. Y no olvidemos que el incremento de denuncias por acoso sexual se ha incrementado un 33% en los dos últimos años. Sobre el presidente del gobierno, Gil ha recordado la sensación de decadencia que arroja su gobierno, que acumula escándalos por distintos frentes y que resulta incontrolable cada semana, pero que sigue contando con el apoyo de gente como Emiliano García Pagé, a pesar, dice, de casos como Coldo, Ábalos, Begoña Gómez o Errejón. Por ello, María Gil ha pedido a Pagé que retire su apoyo y el de sus diputados a Sánchez y acabe ya con una legislatura que es insostenible. Ha recordado que Pagé tiene en su mano poder acabar con la misma retirando su apoyo y forzando la convocatoria de elecciones generales. Estamos hartos de la sensación de decadencia que rodea este gobierno del señor Pedro Sánchez y que acumula diferentes escándalos por diferentes frentes, ya sea el caso Ábalos, el caso Coldo, la cuestión de su señora Begoña Gómez o ahora el escándalo del señor Íñigo Errejón. Desde luego, todas estas cuestiones nos hacen pensar qué es lo que hace falta para que el señor Emiliano García Pagé retire su apoyo al presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, porque a pesar de que en sus declaraciones ante los medios de comunicación sí que reniega de ese apoyo, la realidad es que el señor Pedro Sánchez se sigue sustentando en su sillón gracias a los ocho diputados socialistas castellano-manchegos que son personas de confianza del señor García Pagé y que votación tras votación en el Congreso de los Diputados siguen brindando el apoyo del señor García Pagé a través de sus personas y de sus cargos. Frente a todos estos asuntos comentados, la diputada de los populares ha querido comparar el trabajo que hace el Partido Popular con el que están proponiendo medidas en materia de igualdad entre hombres y mujeres, medidas concretas y realistas, dice, dentro de un plan regional de conciliación personal, familiar y laboral que perdure en el tiempo y que amplíe la protección de las familias en todos los sentidos.